Con un aporte diario que supera las 150 toneladas de caña, el Plotón de Combinadas Mártires de Alegría de Pío, perteneciente a la VPC Jaguados de Niquero, mantiene su compromiso de 24.000 toneladas para la molida del central Enidio Díaz Machado de Campechuela. El colectivo tiene un entusiasmo muy bueno, este es uno de los mejores colectivos que hay aquí en la empresa y los compañeros son valiosos, trabajadores buenísimos, capaces de superar toda la campaña que hemos hecho atrás. El compromiso que nosotros tenemos aquí es 60 toneladas por combinada, estamos en condiciones de picar más si el transporte nos acompaña. El colectivo conformado por 25 trabajadores redoblan su esfuerzo cuando se trata de aportar a la economía nacional. Hasta la fecha, el Pelotón de Combinadas Mártires de Alegría de Pío en el costero municipio de Niquero ha aportado 5.000 toneladas de caña a la zafra granmense e integra la vanguardia productiva de esta contienda. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión Ingrama